Fantastic Show presenta, Cristian Nodal planea vengarse de la mamá de Belinda. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. El pasado miércoles 18 de mayo, el cantante Cristian Nodal compartió capturas de una conversación que tuvo con Belinda 9 días antes de finalmente separarse, donde se pudo confirmar hasta cierto punto el motivo de la separación, siendo el comienzo de una posible venganza por parte de Nodal hacia la familia de Belinda, a quienes acusa de la separación de las recientes indirectas que recibió por parte de la mamá de Belinda. Es un acuerdo por varios medios, como también por Maud Evidente. A través de redes sociales se ha comenzado a especular que Nodal puede comenzar una demanda contra la familia de Belinda, y le pide a la cantante de Ángel que le regrese el anillo de compromiso, el cual está valorado en más de 3 millones de dólares, debido a que a través de redes sociales una fan de Belinda le felicito por haberse librado de Nodal, mientras la mamá de la cantante comentó con varios emojis de aplausos, siendo gesto de aprobación hacia el comentario de la fanática que llamó Naco a Cristian Nodal. Sin embargo, Nodal revelaría un par de capturas de una conversación que tendrían nueve días antes de finalmente separarse Nodeli, donde confirma que la cantante le pidió dinero y acusó a los papás de Belinda de vivir totalmente a expensas de su hija y de la carrera de la joven cantante. Puesto que Nodal sacó a relucir una screenshot, donde le contesta que durante 20 años, los padres de Belinda le han estado exprimiendo la vida a la joven cantante, por lo cual se puede dar cuenta que Nodal no se pudo aguantar. Sin embargo, esto parece que no va a acabar aquí, ya que realmente está en todo su derecho Nodal en empezar una demanda contra la familia de Belinda, por un dinero que le deben. Sin embargo, no se puede especular realmente cuánto dinero sería esto. Montevidente calcula que es un millón de dólares, sin embargo, esto podría ser menor o mayor. Sin embargo, lo que sí es cierto, es que el anillo jamás regresó a Cristian Nodal en ningún momento, por lo cual su familia, o más bien Belinda, lo tiene en su custodia. Ya que hablamos de Belinda, a día de la cantante 50 tiene un éxito en España, con la nueva serie de Netflix Bienvenidos a Belinda, como también su carrera musical. No obstante, para Montevidente esto significará que próximamente, la cantante se encuentra con un hombre europeo, por lo cual finalmente saldría con él, siendo un italiano o francés en Europa, según reveló su propia predicción. Sin embargo, cabe destacar esto, que posiblemente sea más bien una especulación de ella, ya que la propia cantante a través de una entrevista, mencionó que para ella a día de hoy los famosos novios, como también relaciones amorosas, están prohibidas, ya que si quiere concentrar más que nunca en su carrera como actriz y cantante. De esta manera, a través de redes sociales, muchos concluyen que la disputa entre Nodal y Belinda apenas ha comenzado y que probablemente, Nodal llevará a situación hacia consecuencias muy graves para su vida personal y carrera posiblemente. No obstante, como sabemos, el destino es incierto, y el futuro puede cambiar en cualquier instante. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Belinda y de Cristian Nodal, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo, para que sepas constantemente qué pasa con ellos. Mi nombre es Carto, ya has visto Fantastic Show, nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego. ¡Suscríbete!